Las balas Es presumida al caminar Con zapatillas, lápiz navial Su minifalda le gusta usar Todas las noches la violeta De suma el bolso salga a bailar Con sus amigas la toquetear Bailando rumba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver ¡Hay hombre! Es el bañito Y para que lo gocen En la Unión Americana Es presumida al caminar Con zapatillas, lápiz navial Su minifalda le gusta usar Todas las noches la vio en el bar De suma el bolso salga a bailar Con sus amigas la toquetear Bailando rumba se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver Y el deputado El que el récord ¡Cubanísimo mexicano! ¡Que dobla! El estilo Progresivo ¡Mierda! Progresivo 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 ¿Por qué está ya? Ay, ay, ay Resumen bolsos, vaya a bailar Con sus amigas a toquetear Bailando rubas se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver Resumen bolsos, vaya a bailar Con sus amigas a toquetear Bailando rubas se ve muy bien Y todo el mundo la quiere ver Cien por ciento El sonido del barrio ¡Astico!